Ya, la azufre, hija puta, ya Estoy roto, cayendo un marco, pasa foto, choco contra muros de nuevo porque ya no lo floto No me sirve el choco, eso me oculto, mi amor propio Tengo mi visión con humo, solo deja amor al opio Sin placer, no hay dolor, ley de vida, primo, no intentes cambiar de opción Aunque haya luz, sigue siendo otro callejón, solo intenta no tropezar con el escalón Yo lo intenté y acabé de boca contra el bordillo, llorando sin consuelo, tumba en el sillón Sin miedo admitirlo, él y discrita que nada cambió Y una polla que no mira tú si no quieres marrón Aunque sea por el verde de mis ojos, ya no entra el calo Paso de todo exagerado, si al final ganó la voz de la cualquiera Me siento perdedor, me lleno de alcohol luchando pa' no tirar por el balcón Que ganas ni faltan, pero tengo que pensar en el abuelo Me mira desde el cielo y no merece decepción Siento familia en la mesa y que salga conversación Que hace falta hablar para despejar la ecuación de la desestructura Que en algún momento se creó y me cuesta, pero ya no se evita Levantarme de la siesta pa' ver el caos de la mía vita Mi dolor hiela la vita, pero yo ya hice la apuesta Y ahora no me queda más que describir las muescas De esta vida zafia, de mi piba en Asgard Del desconsuelo de mi tana, no respondo sus llamadas Pienso en otra cosa por miedo de si algo cambia Y se rompe la cuerda de la que pende mi estabilidad Me duele el alma esperando a mi mal karma Necesito calma y no lo encuentro ni tumbado en la cama Para quedarme así y no recibo nada No le rezo a Dios ya, le rezo a mi mama Haberme odiado tanto en su momento Provocó la autocrítica de mis actos, lo incorrecto Rebanarme los sesos por buscar lo perfecto Acabas aprendiendo de los fallos y sos lo primero Me obligo a escribir lo que luego quedan esquilas Me obligo a te esquiva tu sucia puñalada Destripa, tu castigo es el calor del estío de esta estirpe Yo digo las cosas claras, mi estilo del carpe diem En clase, en el parque, yo igual en todas partes Sandal, polo, gorra, sin sonrisa y para adelante Modos serios y modas del miedo y elegante Haciendo trocho lo que tú no pudiste, compadre Aquí estamos, primo, como es un kinédito Insultando al clérigo, aumentando los miedos Que no se van, chico, enterrándote bajo el suelo Tienes que subir tanto como alcance tu vértigo Vamos a estado crítico, saco todo lo cínico Jugando si los típicos, movemos lo antiestético Lo vuestro todo patético, pagan pobres por ricos Tenemos nuestros códigos, no somos Magadino No somos Magadino, hijo de puta Aquí, con el flaco, fumando Puto niño rata Como estos platinya son los cerros Todos hermanos a míGH했습니다 ¿Cómo cómo 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 companies